En familia lectora, pues la familia de Iván son los protagonistas hoy y él va a presentar a su mamá y a su tita, ¿no? ¿Cómo se llama tu mamá y tu tita? Luisa, mamá y tu tita. Elena. ¿Y sabes qué cuento va a contar? Hola, qué chuli, ¿no? Los dinosaurios quieren ir a la luna. Ya, pues vamos a ir luchando, ¿no? Pues este libro se llama Harry y su cubo de dinosaurios. Vamos a la luna. Cuando yo digo un, dos, tres, ustedes tienen que decir, salta Harry, ¿vale? Venga. Un, dos, tres... ¡Salta Harry! A Harry le encanta pasar tiempo con Nana y su mamá. Pero lo que más le gusta es saltar a su cubo azul y vivir aventuras con sus seis dinosaurios. Harry y su amiga Charlie estaban comiendo sándwich y hablando de la luna. Nana dice que está hecha de queso, como mi sándwich, dijo Harry. Charlie dijo que estaba de acuerdo. No está hecha de pastosa mantequilla de cacahuete, como el mío. Vamos a preguntarle así, dijo Harry. Es muy listo. Sí, estaba seguro de que la luna estaba hecha de rocas y piedras. ¿Alguien se ha preguntado si la luna estará hecha de galletas? Añadió Triqué. Ya sé, vamos a la luna y lo averiguamos, exclamó Harry. No podemos ir a la luna, contestó Charlie. Está demasiado lejos y necesitamos un gran coche para llegar. Puede que desde aquí no, dijo Harry, pero seguro que sí podríamos desde Dinolandia. Un, dos, tres... ¡Salta Harry! Gritaron todos los dinosaurios mientras Harry y Charlie saltaban en la cama y desaparecían dentro del cubo. Cuando aterrizaron en Dinolandia, allí estaba el más grande y más brillante cohete lunar que nunca hubieran visto. Vamos, exclamó Harry, pero primero sí tenía que coger una cosa. Volvió con una enorme mochila a la espalda. ¿Para qué es eso, sí? Preguntó Harry. Es comida, contestó sí. Necesitaremos merendar algo si la luna está hecha de polvo y piedras, como sospecho. No, no lo necesitaremos, dijo Harry. La luna está hecha de queso. De mantequilla de cacahuete, contestó Charlie. De galletas, agregó Triqué. ¿De qué creen ustedes que está hecha la luna? De queso. Más vale prevenir, dijo Sid. Todos se apretujaron en el cohete y empezó la cuenta atrás. ¿Contéis conmigo? Sí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Hemos despegado! A la luna, chillaron todos, encantados cuando el cohete despegó. Harry y Tabori vieron cómo Dinolandia se hacía más y más pequeña a medida que se acercaba la luna. Cuando aterrizaron, todos salieron dando saltos de cohete. Al haber tan poca gravedad en la luna, incluso los dinosaurios no pesaban. ¡Yupi! ¡Qué divertido! Gritaron todos. Ya es hora de averiguar de qué está hecha de verdad la luna, dijo Harry. Sacó su lupa y miró de cerca. Y añadió. Me da que voy a decirlo, pero parece que Triqué tenía razón. ¡Mmm! ¡Qué rico! Dijo Charlie, metiéndose un trozo de luna en la boca. ¡Galleta con trozos de chocolate! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! exclamó Triqué, saltando alrededor triunfante. ¿No da rabia cuando Triqué tiene razón? preguntó Tabori. Pero nadie recordaba que eso hubiera ocurrido antes. ¿Cuándo se darían a estos agujeros tan grandes? preguntó Charlie. Harry miró a los dinosaurios comiendo trozos de su suculenta luna y entonces se dio cuenta. Alguien había estado comiéndose la luna. De repente, un tremendo rugido hizo temblar la luna. Suena como un enorme, terrorífico monstruo comeluna, contestó Harry. Y viene para acá. Parece más tonto que terrorífico, dijo Charlie, tras la roca donde se había escondido al ver al monstruo. El monstruo olfateó el aire y empezó a correr hacia sus condices. Harry, Charlie y los dinosaurios escaparon, pero el monstruo solo parecía estar interesado en sí. Sí, corría tanto como podía, pero su mochila pesaba demasiado. Por suerte, la mochila se le cayó y de repente el monstruo se paró. Mirad todos, exclamó Charlie. No quería atraparnos. Lo único que quería era la comida de sí. Harry se acercó valientemente al monstruo. Riquísimo, dijo el monstruo. No había probado nada tan bueno en siglos. El monstruo explicó que, desde que su nave espacial se había estrellado en la luna, no había comido más que galletas de chocolate y realmente necesitaba un cambio. Luego el monstruo se puso triste. Pensó que, cuando Harry y los dinosaurios se fueran, se quedarían otra vez solos, sin otra cosa que comer. Harry tuvo una idea. ¿Por qué no vuelves a tu casa con nuestro cohete? Le preguntó. Lo único que tenía que hacer el monstruo era llevarnos primero de vuelta a Dinolandia. Cuando llegaron a Dinolandia, Harry, Charlie y los dinosaurios se despidieron del monstruo. Puede que visitemos tu planeta algún día, dijo Charlie. Podríamos llevar otra merendola. Una única petición, contestó el monstruo. Ya lo sabemos, rieron todos. Nada de galletas con trozos de chocolate. Al llegar a casa, Nana entró con más sándwiches. Mmm, plátanos, clamó Harry. Estaba encantado de que no fuera otra vez de queso. Nana siempre hacía sándwiches de queso. Harry se acordó del monstruo de la luna. Está bien cambiar de vez en cuando. Y colorín, colorado, el monstruo se ha acabado. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Harry! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!